Tú sabes cómo dan el premio Nobel a innovaciones de todo tipo en todos los campos. Este debería dar un premio Nobel gourmet. Este genio, así debe haber estado el juego de los Yankees contra los Mets, por cierto, pero ha inventado una nueva manera... ¿Qué se hace clásico? El Subway Series. Subway Series. ¿Qué opinas de la salchicha utilizada como popote? ¿Sería algo que tú harías, Hércules? ¿Y fiar al experto? ¿No? Que le diga el señor. Dime, dime todo. ¿No dices por Pietra que ahí vienes? ¿Qué pasó? No, no sé. ¡Ay, es ahora o nunca, amigas y amigos! Bienvenidos a su programa de martes. Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa en instantes. Viene Jorge Pietrasanta con nosotros. Estamos esperando a que llegue a trabajar. Me han dicho que llega tarde por lo general Pietrasanta. Hoy sí vino a trabajar. Hoy sí vino a trabajar. Hoy sí, hoy sí. O sea, lo obligaron a trabajar. Sport Center, Picante, Cronómetro. Y ahora... Bueno, gana mucha plata. Gana mucha plata el señor Jorge Pietrasanta como para que no trabaje. De hecho, a veces algunos creen que hasta medio hurta, hurta en el canal con las pocas horas que ponen. Si no han visto la pretemporada de la NFL, no hay problema. Por eso nosotros tenemos un segmento para decirles lo más importante que ha pasado hasta ahora en la pretemporada de la NFL. Yo estoy un poco decepcionado en mí. ¿Por qué? Por ver tanta pretemporada de la NFL. No hay mucha pretemporada de la NFL. Bueno, es que lo necesitamos para presentar a la gente lo mejor. Y tenemos algo de tus Raiders, por cierto. Algo de tus Raiders. Hay mucho fútbol mexicano este martes y lo vamos a hacer interesante con algunas apuestas. Pero el Hardest Working Man in the Industry, así le llaman ahora. Hay que traducirse porque creo que el inglés nuevo no es... No, sí se le da. Señor Pietrasanta, es cierto que usted es el Hardest Working Man in the Industry. Bienvenido. Sí, hay otros que se ponen igual ese término, mi querido Mau Pedrosa y mi estimadísimo Herk. Pero sí, aquí estamos listos. Oigan, me encantó lo de la salchicha, ¿eh? Me gustó eso de la salchicha. No, caray. Excelente. No, no, no. Cambiamos el tema. No, 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 no. Es que Pietra conoce muchos estadios en el mundo, ¿no? Ha ido a tantos estadios por su trabajo que me imagino que ese experimento con la salchicha no lo había visto. Me dicen que es especialidad en Acron. Sí, 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 sí. Creo que al rato lo van a implementar ahí en el estadio de Chivas, sí, sí. Así están, por lo pronto, los presupuestos para campeón, los momios para campeón de este campeonato mexicano. Bueno, América ya es, junto con Rayados, el máximo favorito. Después Tigres un poquito más abajo y yo no sé por qué siguen poniendo a Pachuca ahí. Y el Toluca City, después de haber sido exhibido por el Atlético de San Luis, partido que transmitió para México a través de ESPN, Jorge Pietrasanta, está en más 700. Antes de ir a la pregunta de mito-realidad, yo quiero preguntarle a Pietra si está nublado ahí en el estudio, Pietra. ¿Está nubladón allá dentro de los estudios de ESPN? Pues está tan nublada toda la ciudad que también. También, mira, porque para acá. Porque dijeron que empezaste a sacar el paraguas muy gacho con lo de Chivas. No, no saco paraguas. Que te dedicaste a sacar el paraguas cobardemente con tu... No, 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 tú lo hice cobardemente. Esa es mi cosecha. Esa es mi cosecha, ya lo sé. Estas son las de Pedrosa. No, no pasa nada. Mito-realidad, Jorge Pietrasanta. El América es más candidato que los regios en este momento para ser campeón. Mito-realidad. Es un mito. Mito. Es más candidato-rayados. A la par, pondría yo ahí... Pero cómo, si estás diciendo que hoy rayados. Pero si estás diciendo que hoy rayados tiene ausencias. Si tú crees que hoy rayados sí le puede ganar a Chivas, pero no le diste demasiado mérito. Que las últimas actuaciones de la América, el regreso de la América 4G, grande, gana, gusta, golea. ¿No te ha encantado a la vista lo suficiente como para decir, este América es solo sólido de pies a cabeza? No, no más que... Mira, no más que Monterrey. Y hace unas semanas, por todos lados escuchaba yo, Fuera Tano, este equipo, ¿para qué estos partidos que jugó allá le perjudicaron? No, lo escuché en muchos lados. Creo que acá no, con ustedes no, pero lo escuché en muchos lugares. ¿Para qué juega esos partidos? ¿De qué bien le van a venir? Si no sirven para nada. Nada más van a perjudicar la temporada de la América. Y para que vean que no fue así. Pero, el torneo pasado, del último lugar, de la basura, se fueron al cuarto y no fueron campeones. Así que, vámonos tranquilitos, por favor, con el América, porque, ah, cómo se me emocionan, ¿eh? Y sobre todo esta afición americanista que, guau, después del 7-0, no, no, agárrenlos de por sí. Son odiosos, ¿no? Pero, Pietra, no solamente fue el 7-0, también fue la victoria sobre un Pachuca con 10 hombres, también fue la victoria sobre un Toluca con 10 hombres, sobre el Juárez. ¿Por qué no es candidato? Pumas, humilló a Dani Alves y Pumas, Pietra. Ya me acaban de decir, ahorita sí dicen Pachuca, acaban de decir que por qué está incluido todavía entre los favoritos el Pachuca. La verdad es que no ha tenido buena temporada el Pachuca, no me digan ahora que... A lo que voy es, ¿a quién le ha ganado América? A los Pumas. Esta versión de Cruz Azul, que es la peor versión de Cruz Azul que he visto yo en los últimos años, es la peor defensiva de la liga, un Pachuca que por 45 minutos jugó con 10 hombres, un Toluca que tomó un golazo de último segundo contra 10 hombres de Richard Sánchez, Juárez, ¿eso te da las esperanzas, Mau? Sí, lo que ustedes no entienden o no quieren ver, porque en el caso de Pietrasanta, me imagino que debe ser muy difícil, muy difícil tener una identificación con las chivas, ver lo mal que está el Guadalajara, no nada más eso, ver lo bien que está el América. Entonces, a lo mejor, para tratar de compensar esa decepción anímica que le genera hoy el fútbol a Jorge Pietrasanta, quiere renegar del potencial de este América para ser campeón. Pero tú, tú que eres un periodista objetivo, tú que no tienes vel en este entierro, tú que no tienes perro en esta competencia, como dicen ustedes en los Estados Unidos, ¿qué más quieren ver de la América? ¿Qué más necesitan ver de la América para convencerse? Por ejemplo, quiero ver que le gane a uno de los dichos regios cuando lo juegan contra ellos. No puede, cuando ya, cuando estaba honrando al fútbol mexicano en esa gira internacional, como ya lo presentó Pietrasanta, a diferencia de otros equipos que han hecho ridículos. ¿Y por qué Chivas no estaba honrando al fútbol mexicano cuando jugó al 2x2 contra Juventus? Jugó al 2x2 15 minutos, por Dios. Por Dios, no fue lo mismo. El Guadalajara empezó con suplentes, tristemente, de verdad, que ya ni me acuerdas porque me enojo, me da coraje, empezó con suplentes contra la Juventus. Y luego vino a perder, Pietra, no, no, enójate más, vino a perder con los suplentes del Galaxy. Además, Chivas vino a ser humillado por los suplentes del Galaxy, pero no estamos hablando de equipos intrascendentes, estamos hablando de la América y sus opciones para ser campeón. A ver, suponga, como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que tengan razón, Pietra, ¿cuánta distancia crees que hay entonces entre América con esta versión de Rayados y esta versión de los Tigres? ¿Cuánta diferencia hay entonces para ti? Bueno, es un equipo que no ha necesitado de 7 goles para llevar a 20 en el torneo, ¿no? Los dos equipos llegan con los mismos goles. ¿Por qué? Pues porque ha sido más constante a lo largo del campeonato. El último juego clásico contra Tigres, creo que Rayados fue mejor. Y además, en el duelo en que se enfrentaron, ganó Monterrey, ¿no? Y así vamos a poner un poquito de resultadismo al tema. Pietra, Pietra, en dos juegos hicieron la mitad de esos goles el Club América contra el equipo de Cruz Azul y Pumas. Bueno, mira, mira. Que curiosamente son los últimos partidos que juega el América, lo cual quiere decir que está en una racha. Pero cómo hemos vapuleado a Pumas y a Cruz Azul. Mau Pedrosa, por favor, son este torneo. Te voy a decir por qué los vapuleamos. Porque el América, el América, iba a decir una frase muy fea que tiene que ver con eliminar una necesidad fisiológica del cuerpo por una vía, en fin, ustedes saben lo que hizo. Últimos cuatro partidos del América. Victoria contra Juárez, apretada. Juárez tuvo sus muy buenos momentos en ese partido, es cierto. La humillación de América a Pumas. El baile de América a Pachuca. A Pumas le anotó cinco. ¿A quién? A Pumas. Sí, pero ya Pumas que ya estaba moribundo por lo que le hizo el América. Y la multicitada goleada contra Cruz Azul. Diferencia de goles de más, 14. Vamos con los coleros. Aquí están los coleros del campeonato. Atlas, León, Pumas, Cruz Azul y Querétaro. 17 goles en contra para Pumas, que son un chorro. Pero Cruz Azul, Cruz Azul, 25 goles en contra en 10 partidos. Y lo que ya sabemos, la salida del técnico, abuchó a los futbolistas. Muchos problemas, como bien lo decía Jorge Pietrasanta. Más vergonzoso, Pietra, el momento de Pumas o el momento de Cruz Azul. Claramente es más vergonzoso el momento de Cruz Azul. Ve que con estos goles recibidos va a que vuela para romper récord de goles recibidos en torneos cortos. Y mira que el Toluca, el torneo pasado, ahí andaba apretando con todo para tratar de conseguir ese pésimo récord. Pero Cruz Azul, yo no me imaginé jamás. Sabía que el América le iba a ganar a Cruz Azul, pero jamás pensé que fuera a ser de esa manera. Y no puedo entender todavía, por más que trato de darle una explicación, cómo es que hicieron para dinamitar un equipo en un año y llevarlo del campeonato a lo que es ahora. En Pumas veo por ahí alguna lucecita de salida, con el mismo Lilini. Y ajustando algunos temas como el de Dani Alves, que no tiene por qué jugar todos los partidos. Pero creo que... Pero, 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 ¿cuál lucecita? Pero, pero, ¿cuál lucecita, Pietra? La misma lucecita. ¿De dónde? La misma lucecita que Lilini hizo que este equipo lo llevara a una final de CONCACAF, a una final de Liga, a otra semifinal de Liga. Esa misma lucecita. Nada más quiero ver si esa lucecita le puede alcanzar a Lilini para, para, para un equipo ya con más jugadores experimentados. Porque todo lo anterior lo había hecho con más jugadores de cantera. Lo que pasa aquí, Pietra, es que estamos acostumbrados a ver esto de Pumas. Se permite este altibajo de lo que es un equipo como Pumas. No se permite de Cruz Azul, que hace un año estaba de campeón. Y te voy a decir por qué pasa esto. Dejaron su goleador. El líder de goleo irse. Marchó. No reemplazaron. El central llega tarde. El central cuando llega, anota un gol y luego después se regala cuatro goles. Y uno de esos goles deja que Henry Martín se coma, se traga ahí Messi y lo trate de esa manera. Y lo sale lesionado. Se dejan expulsar. Jurado deja anotar cuatro goles. De Ramiro Funes Mori. O sea, no tienen dirección en lo que es la directiva. Todo. Por eso pasan estas cosas. Sin duda es más humillante, perdón, hoy en día ser aficionado de Cruz Azul. Sí, sí, sí. La goleada de Pumas, de América a Pumas, a nadie le tuvo que haber sorprendido. Pero lo escandaloso de la goleada de la América a Cruz Azul, nadie lo pudo prever que fuera así. Y vamos a ver si tiene consecuencias necesarias. Pietra, qué bárbaro, qué manera de trabajar el día de hoy. No te nos vayas a calambrar. Ya vete a tu casa a descansar. Un vinito. Bueno, tú eres de Cubita más bien, ¿no? No, no, soy de vinito. Sí, soy de vinito. 100%. Ya le voy a decir una cosa. Porque ese cachete es de bacardía. Igual no trabajo tanto, pero me eché ya dos horas con Álvaro Morales. Eso vale por 48 horas seguidas de trabajo. Dios te bendiga, eres un héroe. Gracias, Pietra. Gracias. Se lesionó Funes Mori. Se abre la puerta para Henry Martín. Con eso volvemos. De dos a cuatro semanas es el pronóstico de la lesión de Rogelio Funes Mori. Se lesionó no en el último partido. Acá, en esta jugada contra Toluca. Había entrado de cambio, había rotado ese partido Bucetich. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado en la semana? Es una lesión muscular de tres a cuatro semanas. Lo más seguro es que no esté listo para los partidos de fecha FIFA. México juega en Santa Clara, California. Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, California. Contra Perú. Juega en Atlanta también, pero ese no es fecha FIFA. El de Atlanta no es fecha FIFA. Aunque, exacto. Pero la idea era llevar a jugadores de la liga mexicana. Y estamos en plena carrera mundialista. Algo, todo o nada. Esta lesión. Una más, una más. Para Rogelio Funes Mori. Es todo. Es todo porque por la primera vez tenemos duda de que si va a ser parte del equipo de México en Catar. Por la primera vez está fuera de las manos de Funes Mori y fuera de las manos de lo que es Tata Martino. Porque es uno de los consentidos de Tata Martino. Entonces, sacas, quitas la decisión de Tata Martino y la dejas en a ver si llega a tiempo. Eso abre la puerta para varios. Abre la puerta para Santi Jiménez y Henry Martín. Deja la duda. Varios, así que digas varios, varios, varios. Pues no, tampoco hay tantos. No, no, no. Hay todos realmente. No, no, no. ¿No? Pero está bien. Pero en vez de Funes Mori. Sí, sí, yo sé eso. Porque estamos de acuerdo ambos que si está físicamente bien, lo va a llevar. Si Funes Mori está en un 70% físicamente, el Tata Martino lo va a llevar. Es la gran apuesta del Tata Martino. Que ya le salió el tiro por la culata en el verano de escándalo. ¿En dónde? Así es, es una expresión. La culata es una parte de la pistola. El tiro por... Cuando disparas. La culata. ¿Has disparado tú alguna vez? No. ¿Nunca has usado una pistola en tu vida? No. No, pista. Bueno, pero es otro tema. La culata es cuando rebota el tiro y sale por atrás. El tiro por la culata. Bueno. Le ha salido así al Tata Martino. Porque en el verano de escándalo este de la selección mexicana. Bueno, pues al mejor nunca han escuchado la expresión del tiro por la culata. Aquí estamos para educarles también. Si es necesario. A todos. A todos. Pero yo creo, yo sí creo que es algo. No creo que sea todo. Porque es de tres a cuatro semanas. Y el Tata Martino tiene claro el equipo. El problema es, por ejemplo, si hubiera sido como el Tecatito. O sea, sí. ¿Cómo le haces? ¿No? Es que es tres a cuatro semanas para regresar a actividades. Sí, para regresar a actividades. Yo, pero a lo que voy es. Estamos a 90 días, Mau. Ok. ¿Tú crees que si no puede jugar Rogelio Funes Mori? Porque aparte no hemos dicho lo más importante de todo esto. Ahora lo voy a decir. Una cosa muy importante. Si Funes Mori no puede estar en esos partidos de fecha FIFA, ¿tú crees que el Tata no lo va a llevar al Mundial? Claro que lo lleva. Claro que lo lleva. Yo creo que se pone una presión enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la presión enorme? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Henry Martín anda tan bien que ese es el factor diferenciador que puede explotar la selección, la lista de la selección mexicana para Qatar. ¿A qué ver? Porque lo que no ha mostrado Henry Martín... Más que el Bebote. Bueno, es que el Bebote puede anotar goles ya... Si él le gusta puede empezar a anotar goles en tres semanas y eso le pone la presión a lo que es Funes Mori. Ok, de acuerdo. Pero primero que lo haga. Porque Henry Martín ya lo está haciendo. En el Mekis. Pero lo está haciendo. Está haciendo goles. No importa, es lo que hay. Ojalá estuviera en otro lado. Hablando de los delanteros de la selección mexicana de fútbol, hoy regresó a la titularidad, partido de Copa de la Liga. Raúl Jiménez con Wolves. Lo hizo además con este gol, ¿no? No sé si también lo vas a criticar. El gol fue muy fácil, nomás le empujó. ¿Por qué lo voy a criticar? No, porque hace rato dijiste que Henry Martín puso goles en la Liga Mexicana y lo dijiste muy despectivamente. Tú fuiste campeón de gol en México y con eso fuiste a una Copa del Mundo también, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Pero si había un jugador anotando goles en la Premier League, iba a jugar en la Premier League. Algo todo o nada. El regreso de Raúl como titular con gol. ¿Contra quién anotó gol? ¿Con quién jugaron? Preston Norton. Preston, ok. ¿Dónde juegan ellos? ¿El Championship? ¿O la...? No, no sé. Para que veas. Es algo, es algo. Porque no importa contra quién, tienes que anotar goles. El rival que sea, tienes que estar presente. Es en la Liga MX. No, 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 no. Bueno, también en la Liga MX. Si es Copa MX, o sea... No, no, usted tiene razón. A lo que voy a... ¡Para verdad! Pero los goles, cuando estamos midiendo entre goleadores, también importa en dónde estás anotando goles. O sea... Pero para un 9, a lo que voy, para un 9 es importante anotar contra quien sea. Contra quien sea. Y es lo que más le ha faltado a Raúl. Siento cuántos días desde que anotó su último gol. Una locura. De acuerdo. Una locura de días. Lo que más le urge a Raúl Jiménez es la confianza. O sea, tú dices que los goles, como la basura, se separa también. Como los besos. Hasta entre los perros hay razas. ¿Como los qué? Los besos. Hay entre beso y beso, ¿eh? El programa se echó a perder... No es la cantidad de besos, es la calidad de quién vienen. El programa se echó a perder desde la primera imagen del güey este con la salchicha en la cerveza. Es un productor. El productor no sea como moverlo en un curso de botones, por favor. Ahí, ahí. Ahí, exactamente ahí. Ey, pero igual vamos por el Pulitzeré en una de esas, porque aquí se ejerce el periodismo, damas y caballeros. Vamos con la siguiente. Fair play o no fair play. Esto pasó ayer en el calentamiento antes de el Liverpool United. Cristiano Ronaldo va y saluda a Gary Neville. Se salta dos veces a Jamie Carragher para llegar con Roy Keane, ¿no? Jamie Carragher, obviamente leyenda de Liverpool y Roy Keane y Gary Neville, como saben ustedes, leyendas del United. Pero lo ignoró olímpicamente. Fair play o no fair play es actitud para muchos y respetuosa, displicente del bicho. Fair play. O sea, faltarle el respeto a una persona te parece fair play. ¿Qué es faltar el respeto? El saludo, un vaso de agua y una mentada de madre no se le niega a nadie. Se le vale hablar mal de alguien. Decir que están acabados, que su carrera ya terminó, que ya no tienen cupo, que son malos para su equipo. Eso es fair play. Sí, es una crítica constructiva, profesional, es el ejercicio. Aquí está lo difícil para los exfutbolistas como Jamie Carragher, que de repente tienes que esperar que te vas a topar otro ex colega y te puede ser un momento incómodo. También para los comunicadores como de tu parte. Me imagino que ya te ha tocado que uno que otro o no te quiere saludar, dar la mano o hasta te bloquea en redes. Te ha tocado, ¿no? Saludo a Moisés Muñoz. Pero no sean así de sensibles. No sean así. Y luego también Liverpool. Estaban jugando contra el equipo de Liverpool. Jamie Carragher, creo que en alguna ocasión, que es muy buen analista, es muy entretenido, a mí me gusta mucho. Lo reventó más de una vez. Lo despedazó. Y también creo que hay un factor muy importante aquí. Se estaba jugando el United-Liverpool en Old Trafford en un momento bien caliente para el United. Era hasta un mensaje como para la tribuna. Porque si Ronaldo delante de Old Trafford va y saluda a la leyenda de Liverpool, Jamie Carragher, la gente del United lo estaría criticando. Entonces, esa parte la entiendo. Pero un vaso de agua, el saludo y una mentada de madre no se le niega absolutamente a nadie. Es una elección de vida. La mentada fue ahí. Le faltó el vaso de agua. Sí. Aprendimos eso y que hay varios tipos de besos. Sí. Hablando de la América, enchúlame el equipo. parece que está tomando fuerza la llegada del jugador de LAFC, Brian Rodríguez, a las águas. Déjame preguntarte de esta manera. ¿Para qué? ¿Dónde lo va a poner en la América? ¿En lugar de quién? Jorgen Damm. O sea, no va a jugar. O sea, no, ese jugador por la derecha y la América no puede contar con, ojalá y no se lesione sendejas. Porque... No, pero no, si, toca madera, no. Ok, toca madera. Pero un América, un equipo como América puede tener el lujo de tener un equipo como Monterrey, un equipo como Tigres que compite en varias líneas, ¿no? Y el chiste, y ojo aquí, el chiste con Brian Rodríguez y lo conoces bastante bien, Brian Rodríguez va a ser una de dos cosas del equipo de América. O va a ser una de las máximas leyendas que hemos visto en la América en los últimos años, uno de los favoritos consentidos de lo que es la tribuna, uno de los máximos fracasos que puede tener la América en los últimos tiempos. No hay entremedio con él. No, tristemente, en esta América, en estas circunstancias, estaría más cerca de ser porque lo va a comprar en la América. No es un préstamo. Se le va a ir al Mundial. Sí, de acuerdo, pero no le va, o sea, bueno, la última cifra que leí, no sé si era cierta o no, me parecía hasta poco para que lea y si lo venda, 3.5 millones de dólares. No. Tiene que ser más. Mucho más. Tiene que ser mucho más. Pero yo insisto, ¿a qué? ¿A qué viene a la América Brian Rodríguez? ¿A ser banca? ¿A ser otro Jürgen Damm? Bueno. Digo, lo que pasa es que en LFC tampoco ya juega mucho. No. O sea, ya es banca también en LFC, pero debería pensar, tiene talento, está muy chavo todavía, tiene 23 años, Brian Rodríguez, debería pensar en un lugar en el que sea titular, vea minutos y explote su fútbol. Y no le estés deseando la lesión a Alex Sendejas, por favor, ¿eh? No. No se la estés deseando. ¿Alex Sendejas? Sí.